Te voy a comentar cuál es una de las más grandes estafas que vos y yo estamos sufriendo. ¿A vos te están estafando? A mí también me están estafando y ya me han estafado bastante. Dejamos que te muestre y te voy a dar tres ideas o tres estrategias para salir de esa estafa. Porque la verdad es que entramos a esta sociedad y todos nos dicen que la universidad, que el estudio, que eso es todo. Y vamos a ver, realmente eso es todo. ¿Cómo podemos aprender mejor? Que sean centros de estudios, que sean muy importantes, no lo discuto acá. Pero que sea el elemento para que nosotros tengamos o no tengamos éxito, sí lo discuto. Y muchas veces, hasta que no nos demos cuenta de eso, no podemos superarnos. Y te voy a ver, como que eso es lo único. La sociedad funciona en esa forma tradicional, que el título me va a dar, que el título, que el título. Y eso fue antes. El hombre más rico del mundo, que el creador de Tesla y creador de un montón de otras cosas. Él nos dice, no hace falta la universidad para tener éxito, para ser feliz. Y eso es lo que da. Nos dicen, tenemos que ir a la universidad para poder progresar. Tienes que pagar el precio. Yo te digo una cosa, yo creo que tenemos que pagar el precio haciendo lo que nos gusta. Es como el que hace jugar de fútbol Messi. Como esa gente que realmente se sacrifica, ¿no? Para escribir este libro, realmente me sacrifiqué. Realmente ponerle en algo que yo no me daba cuenta que era trabajo. Estoy haciendo este video, yo no me doy cuenta que es trabajo esto. Para otros sí, pero esta es mi pasión. Y tenemos que buscar la pasión. Tenemos que hacer lo que hay que hacer para poder hacer lo que queremos hacer. Ese es el desafío. Eso es lo que, la forma tradicional, no, no, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y tu pasión, el amor, el éxito, la perseverancia no vale. Eso vale mucho más. Yo te diría que lo primero que tenemos que ver es, paguemos el precio. Pero no paguemos el precio del endeudamiento. No paguemos el precio de hacer lo que quieren los gobiernos. Que quieren que todos estudien, que todos inviertan dinero acá, que se queden tranquilos, que no busquen esto. Pero no, para que no haya más competencia laboral, para que no haya esto. No, busquemos lo que cada uno sabe, que uno es bueno y que uno va a progresar. Yo tuve un profesor en la universidad, en Argentina, que cuando yo le dije, mirá, me estoy por ir a Inglaterra, me estoy por ir a estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer otro. No, no, vas a ver, no, ¿qué te vas? No, vas a estar perdiendo un montón de dinero, como unos 300 mil. Hizo todos los números. Como voy a perder 300 mil dólares con todo lo que gastás y lo que dejas de ganar y esto y lo otro. Gracias a Dios, gracias Diosito que no le hice caso. Gracias que no le hice caso y dije, y bueno, los voy a perder. En la vida nunca siempre gana. Así que, y fui y los perdí. Lo gané tres veces, eso, en un año, después de haber recibido, en los dos años después de haber recibido. Y gracias a Dios conocí a Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, una de las personas que yo nombro acá y pongo. Y Roger me dice, Pablo, no vayas a hacer el doctorado. Eso es muy bueno, la parte de negociación, armá tu consultor, armá tu empresa. Desde Boston, él me incentivó, me hizo todos los contactos para que me quede acá en Estados Unidos y me quede trabajando. Ese fue una gran persona, una gran persona que me ayudó. En vez de mentirme con los títulos, porque me estaba por hacer un PhD, un doctorado, ¿no? Me dice, ¿para qué? ¿para qué? No, 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 vos tenés que, porque esto es lo que me gusta. Esto no es trabajo para mí. Esto es amor, porque todos los hispanos tenemos que mejorar. Y yo sé que es muy caro comprar estos libros. Lo sé totalmente, porque yo tengo familia en toda Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica. Así que, con estos videos, aquí tenés más de mil videos que están continuamente dándote esto. Hay que verlos. Ponete todos los días dos o tres videos. Y comentame acá qué es lo que más te gusta de este canal y cómo nosotros te podemos ayudar. Y hablando de esto, y hablando de Roger Fisher, esa persona que me ayudó sin la necesidad, sin nada. Me dijo, no, mirá, que esto, que lo otro. Y me ayudó y gracias a él empecé. Hablando de eso, te quiero dar el segundo punto, que creo que es importantísimo. Y todas las universidades, toda la sociedad lo oculta. Que es el buscar un mentor. ¿Por qué lo oculta? No, porque no tengo plata, porque no se puede, porque esto. ¿Para qué querés un mentor? ¿Andar a la escuela? Todo te dice, andar a la escuela, andar a la universidad. No. No. Yo tuve un mentor, Jesús Peón, en Argentina. Trabajé para él como tres meses sin cobrar un peso. Y una vez me dice una persona, che, ¿y a vos quién te está pagando? Porque esta persona pertenecía, tenía varias empresas. Espero que no me echen, ahora que saben que no. No, en realidad, que no, no, no. ¿Cómo que no, Pablo? No, no. Y entonces, y ahí empecé. Yo, enloquecido, porque estaba aprendiendo. Tenía esos mentores, tenía varios ingenieros, pero es tipo de la mayor talla, aprendiendo. Entonces, es clave que tengas un mentor, es clave que busques. Un mentor puede ser de un libro, un mentor puede ser de seguir videos. Y el mentor mío, el primer mentor que yo te estoy diciendo, mi doctor Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, cuando él me dijo, ¿sabes lo que pasó? Él sabía quién era porque yo conocía todo su trabajo. Yo no fui a pedirle ayuda, sino yo le dije, no, página tanto es tal, página tanto es tal. Él sabía que yo sabía su trabajo, que yo respetaba, que lo estudié durante años para darle el respeto que se merecía. Entonces, ahí fue cuando él dijo, wow. Entonces, sí. Entonces, no busques que el otro te ayude. No busques únicamente lo brillante. Hace el trabajo, lee, estudia, mira los videos, trabaja con eso, aprende qué es lo que está, por qué, piensa como piensa. Entonces, ahí sí vas y haces preguntas, porque el mentor, soy gente ocupada, ¿no? Por ahí muchos creemos que, oh, no, bueno, no. Es gente muy ocupada, entonces, trata de respetarlos y llevarles el tiempo. Entonces, domina algo, busca dominar algo, algo que tengas pasión. Y en base a eso, bingo, buscas a alguien que lo maneje, que ya lo haya hecho, que lo trabaje. Y entonces, de ir y golpear la puerta y decirle, che, che, explícame, explícame, porque yo quiero que vos seas mi mentor. No funciona así. No, te lo digo, te lo digo cómo funciona. Eso es mentira, eso es la universidad. No, 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 no. La verdad es que funciona de que vos te mostrás. Yo estuve tres meses trabajando sin cobrar, callado. Con Roger Fisher, él lo tenía, pero él vio que yo conocía muy bien. Tengo una historia espectacular, ya te lo voy a contar en otro video. Una historia cuando él se dio cuenta quién era yo, porque yo sabía de memoria casi el libro. Todavía lo sé casi de memoria. Y gracias a ese libro, escribí este libro. Nunca temas negociar. Está siendo bestsellers, está vendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque este te dio un procedimiento. Un procedimiento entendiendo el método de Harvard, entendiendo el método de Wharton, entendiendo el método de Yale, de Stanford. Entendiendo todos estos métodos de distintos grandes pensadores de la negociación. Porque eso sí te lo trae la universidad. Las universidades sí te traen grandes pensadores. Lo que no es que tenemos que estar ciegos por pensar que ese título te va a solucionar la vida. La vida te la traicionás vos, trabajando vos en lo que vos amas. Porque nadie te tiene que dar autorización a ser vos. Vos te la tenés que dar. Entonces, primero, estudiarnos todo. Necesitamos esa pasión. Busca la pasión. El progreso está en lo que vos quieras. Segundo, el mentor. Y el tercero te dije, es lo más fuerte. Esto, presta atención. Quiero que tomes nota de esto, porque esto es importantísimo. Toma notas y poneme acá abajo, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Ponela, decísela al mundo cuál es tu pasión. ¿Por qué ves este video? ¿Por qué estás viendo este video? ¿Qué es lo que más te motiva? Decíselo al mundo, ponelo por escrito. Que salga. Vos vas a ver cuando empeces a decir, te vas a dar cuenta quién sos. Acorda de lo que te digo. Y esto es, no tienes que seguir un título. Seguí tu título. Arma tu título. Y lo que te quiero decir es, presta atención en esto. El tercer punto es, aprende a discutir. A discutir con otra gente y discutir con vos mismo. ¿Por qué te digo eso? Porque si yo te digo, sí, a este libro, sí, sí, a este libro, lo sé, yo lo estudié. No sirve de nada. De nada sirve. Seamos sinceros, gente, seamos sinceros. Eso, ¿para qué querés decir? Yo lo que te pido es que vos digas, de este libro, no me digas, lo sé. Decime, lo uso. No, a este libro, de este libro, uso el capítulo 5, que habla sobre la necesidad. Me di cuenta que utilizando empatía, obtengo mejores resultados, adquiero más, puedo conocer a la gente mucho más rápido que antes, que trabajaba de tal forma que no utilizaba empatía. ¿Por qué? Porque lo dice acá. En vez de decirlo sé, decime cómo lo usás. Esa es la gran ventaja, esa es la gran estafa que nos han dado. Nos dicen siempre que tenemos que ver, Jaimito, a ver, Jaimito, pregunta uno, pregunta dos, bien, bien, bien. No, 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 Jaimito, contesta las preguntas y se va, y en la vida se va y no sabe más nada que contestar preguntas. Jaimito, ¿cómo lo usás? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo usás? Entonces aprendes a discutir con vos mismo. Eso es, no decís más lo sé, me vas a decir lo uso. Y el segundo punto sobre cómo discutir, con que aprendamos a discutir, que veamos todo esto, es no me digas más. Oh, yo no puedo pagar eso. No, decime cómo lo puedo pagar. El cómo es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagar eso es una excusa. El cómo pagar eso te activa la necesidad de un mejor trabajo. Por eso, en este libro, Nunca temas negociar, está la empática historia persuasiva. Siete pasos. Te invito a que estudies esos siete pasos para que los entiendas bien simple. Cómo podés discutir con vos. Cómo podés evitar decir, ¿cómo puedo pagar eso? ¿Por qué? Porque un proceso de negociación, eso es lo que te felicita. Vamos ya a ver cómo se puede pagar la empática historia persuasiva. Nos vemos. Vamos ya a verlo ya mismo.